La verdad que ser el presidente es un desafío, una responsabilidad y se va aprendiendo. No pensaba estar, uno empieza como consejero y bueno, ahí te vas metiendo de a poco, vas aprendiendo. Es una responsabilidad grande, es una institución importante y uno está manejando un negocio, bienes que no es propio, es de todos. Uno por ahí se da cuenta de la importancia que tiene la cooperativa en el pueblo, en la sociedad. Y bueno, y un desafío, insisto, para hacer las cosas bien y que continúe, porque es parte del pueblo ya. Y bueno, y a los asociados realmente no es muy útil. Bueno, uno si necesita algo sabe que, digamos, acá las puertas están abiertas y se trata de solucionar los problemas que tenemos cada uno. En el consejo hay gente de muchos años, gente nueva y lo mismo empleado. Hay muchos desafíos en el comercio, en la actividad actual, en lo que es tecnología y bueno, y hay que buscar gente joven. Se vienen cambios muy, muy grandes por lo que uno escucha y, digamos, los cambios son muy grandes, no sé cuán rápido vendrán. Por eso que yo creo que hay que apuntar a gente joven que lo entienda más. Estamos todos en el barco, las aguas no están del todo calmas, pero tenemos que seguir peleándolas entre todos y que de parte de la cooperativa se trata siempre de hacer lo mejor posible para el asociado, de solucionar los inconvenientes que podamos ir teniendo, pero a su vez la cooperativa necesita de la confianza del asociado en la venta de insumos, en la compra de los productos, digamos, pero las puertas están abiertas y tratando de hacerlo mejor para las dos partes, ¿no? Gracias por ver el video.